¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Siguen las buenas noticias sobre la investigación relacionada con COVID-19 y esta noticia es la que quiere usted escuchar desde hace ya tiempo. Le presentamos hace poco los resultados preliminares de dos de las vacunas que llevan ventaja en términos del desarrollo de las pruebas de nivel 3. Acuérdese de lo que hemos hablado de qué significa una prueba de nivel 3. Las pruebas con decenas de miles de personas para ver qué tan efectivo es un medicamento o en este caso una vacuna. Pues bien, existen algunas vacunas que en sus primeras pruebas han arrojado resultados mucho más interesantes que los resultados generales de, por ejemplo, la vacuna de Pfizer y BioNTech. Esta vacuna es la que lleva a la delantera, no necesariamente por la calidad de la vacuna, que es muy buena, sino por la velocidad con la que se han desarrollado las pruebas de nivel 3. Hay vacunas que tienen características mejores. Por ejemplo, vacunas que se administran por vía nasal, que no involucran una inyección y por lo tanto pueden ser aplicadas por cualquier persona, no por personal especializado. Y además estas vacunas son muy estables incluso a temperatura normal, digamos 20, 30 grados centígrados. La vacuna de Pfizer y BioNTech necesita de un sistema especial para mantenerla súper fría desde que es fabricada hasta el momento de ser aplicada. Y esto genera problemas para su distribución, pero los resultados finales del estudio acelerado al que ha sido sometida esta vacuna, al ser aplicada a 41 mil personas, son muy, muy, muy buenos, en pocas palabras. Hace poco le hablamos de los resultados preliminares de esta vacuna y también de la vacuna de la empresa Moderna. Los dos resultados son muy interesantes. La efectividad calculada en las pruebas iniciales, en los resultados iniciales más bien de las pruebas de nivel 3, era de noventa y tantos por ciento, noventa y cuatro, noventa y cinco por ciento. Pero se trataba de unos resultados adelantados. Le platicamos en su momento cómo es que se hacen estos estudios, cómo se llega a estas conclusiones anticipadas. Pues bien, las conclusiones finales del estudio realizado en la vacuna de Pfizer y BioNTech, que fue aplicada a 41 mil personas, indican que esta vacuna es segura y es un 95 por ciento efectiva. Significa que 19 de cada 20 personas, en promedio, desde luego, 19 de cada 20 personas que reciben esta vacuna quedan protegidas contra COVID-19. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos, pero quedan protegidas. Que nada más funciona seis meses, bueno, pues va a ser una lata acabar con la epidemia, porque va a haber que producir muchísima vacuna y andarse poniendo inyecciones dos veces al año. Acuérdese que cada dosis completa de la vacuna involucra dos inyecciones separadas por dos semanas. Va a ser una lata, pues sí, pero nada más eso. Si la herramienta para acabar con COVID-19 ya está y no es la única. Pero bueno, vamos a centrarnos en los resultados de este caso en particular. Las compañías Pfizer y BioNTech acaban de hacer el anuncio, acaban de escribir de manera conjunta un trabajo que va a ser publicado en una revista científica y en este momento se encuentra en proceso de análisis. Acuérdese cómo es el trabajo en el mundo de la ciencia. Usted hace un trabajo científico, escribe un documento, tiene que cuidar muy bien la forma del documento y cada palabra que escribe, cada coma que escribe. Tiene que garantizar que lo que la gente entiende es lo que usted quiere decir. Una vez que escribe el documento lo manda a una revista científica y la revista saca copias y cada copia le toca a un árbitro, a un experto en la materia. Si el documento se ve bien escrito y no tiene errores lógicos, errores de inconsistencia, el artículo pasa. Los resultados de ese trabajo podrían ser equivocados. No existe suficiente tiempo ni suficientes herramientas para verificar que los trabajos científicos que son publicados en una revista son ciertos. Pero para eso está la colectividad. Eso es lo bonito de la ciencia. Nadie tiene nunca toda la razón. Nunca. Es la colectividad la que descubre la verdad y la descubre con evidencias que cualquiera puede revisar, con experimentos que en principio cualquiera, cuando menos de cierto nivel, que tenga los conocimientos y todo, que cualquiera puede repetir. La verdad no viene de una autoridad o viene del cielo. Viene de la naturaleza. Y lo único que hacen los científicos es ser testigos de ese pequeño aspecto de la verdad que es descrito por un artículo científico bien hecho. Bueno, entonces, este es el trabajo que reporta estos resultados que le estamos comunicando en este momento. El comunicado salió hace apenas pocas horas. El trabajo está en análisis y se espera que sea publicado pronto. Pero, bueno, los investigadores que trabajan en Pfizer y en BioNTech son científicos de primer nivel, bien conocidos, etcétera. Así que lo más probable... Además, no es un solo grupo de investigación el que trabaja con esto, sino son varios equipos dentro de las dos empresas los que están verificando los resultados. Así que la probabilidad de que se les vaya un error es muy alta, que digamos. Este trabajo, el trabajo de investigación que llevó a la construcción de esta vacuna no pudo ser sometido a las pruebas clásicas de nivel 3 a las que normalmente se somete una vacuna. Usted se espera varios meses, incluso más de un año, después de la aplicación de la vacuna a estas 41.000 personas para ver realmente cuánta gente enferma. Acuérdese cómo va el rollo de las pruebas de doble ciego de las que hemos hablado en otras ocasiones, que son lo que se conoce como el estándar dorado de los trabajos científicos de este tipo. Es un trabajo que sigue los lineamientos de las pruebas de doble ciego. Ofrece resultados que son incontrovertibles. Usted toma ese grupo grande de 41.000 personas. Toma dos subgrupos que sean lo más idénticos posibles, lo más abigarrados posibles. En cada grupo encuentra usted gente joven, gente mayor, de distintos grupos étnicos. Algunas personas de cada grupo tienen diabetes, otras no. Algunas tienen hipertensión, otras no. Algunos tienen un sistema inmune así como que no muy bueno y otras no. Usted tiene dos subgrupos de 20.000 personas, 20.500 personas, que son estadísticamente idénticos. Y cada grupo representa una muestra del promedio genómico de la sociedad humana. Usted le aplica a la mitad de estas personas unos frasquitos con agüita que tienen la vacuna y a otras personas les pone unos frasquitos con agüita que no tienen vacuna. No hay forma de saberlo. Es más, ni el que recibe ni el que pone la vacuna saben que hay en esa agüita. Solamente usted que está detrás de bambalinas. Eso es una prueba doble ciego. La persona que pone la vacuna y la persona que lo recibe están ciegas en cuanto a que no saben que hay en el frasquito. Estas pruebas doble ciego, por cierto, entre otras cosas, son mencionadas en la primera novela de ciencia ficción de Michael Crichton, que sigue siendo mi favorita. Se llama La amenaza de Andrómeda en español, de Andrómeda Strain, que es una novela excelente y profética. Habla de un virus terrible que produce la coagulación de la sangre. Y cuando salió la novela, casi al mismo tiempo apareció la primera epidemia de ébola y el ébola hace precisamente eso. Pero bueno, lea la novela. Es realmente muy interesante. Y la película que está hecha sobre la novela es bastante buena. Digo, para el gusto de uno. ¿Cuál será su gusto? Vea la película y nos lo comenta. Si usted está nabable, nos daría mucho gusto. Bueno, normalmente usted aplica estas vacunas y se espera un año o una cosa así para ver cuánta gente se enferma de aquello contra lo cual quiere protegerla. Si encuentra usted que se enferman de este grupo de 41 mil personas, se enferman 20 mil y las 20 mil personas, a la hora de analizar sus datos, resulta que no recibieron la vacuna, sino un placebo, algo que parece vacuna, pero no lo es, y las otras personas no se enfermaron. Ya tiene usted allí evidencia súper clara de qué es lo que ocurrió. La vacuna fue efectiva. Le voy a recomendar otro libro, uno de nuestros favoritos, que cada rato menciono, parezco disco rayado, aunque este asunto de disco rayado ya no tiene mucho sentido en la época de los discos compactos y de los archivos MP3. El término disco rayado solamente se refiere a los discos de vinil o a los discos más viejos, aquellos en donde tenía usted que poner una aguja que raspaba contra el disco, ¿se acuerda? En la época en la que todavía raspábamos cosas para hacer música, algo que comenzó con los orígenes mismos de nuestra especie y terminó hace apenas unas cuantas décadas. Bueno, si usted lee Cazadores de Microbios y lee sobre la vida de Pasteur, verá que con algunas modificaciones Pasteur utilizó una prueba similar en una granja, en Pulilefort, para demostrarle al gran público la efectividad de su vacuna contra el carbunco, una enfermedad que ahora conocemos como ántrax o fiebre carbonosa y la vacuna fue desde luego enormemente efectiva y fue un momento verdaderamente dramático en la historia de la especie humana. Por primera vez en nuestra historia y después de pasar por miles de millones de tragedias individuales producidas por las enfermedades infecciosas aparece este señor y su equipo y demuestran una técnica que sirve para defenderse de las enfermedades infecciosas con éxito. ¡Uy! ¿Para qué le cuento lo que se armó? Lea el libro. Bueno, no es posible esperar tanto tiempo para ver si la vacuna funciona o no. Entonces los investigadores recurrieron a un truco estadístico que le mencionamos recientemente. Le aplican la vacuna o placebo a este grupo grande de personas y estas personas siguen haciendo su vida. Es un grupo promedio. Atendiendo a la frecuencia de infecciones en los países en donde se aplicaron estas pruebas, usted puede estimar a ver, estas 41 mil personas en los primeros tres meses deberían enfermar no sé, unas 200, 300, 400 personas de COVID-19. Algunas asintomáticas, otros con síntomas pequeños y unas más con síntomas graves. Vamos a esperar una X cantidad de meses, digamos dos, tres meses y vamos a ver cuánta gente enferma realmente. si la gente que enferma es menor al promedio de grupos tomados al azar de 41 mil personas que no participan en el estudio en los mismos países, ya derrán que eso es interesante. Que si yo tomo al azar 41 mil personas de México, por decir algo, en estos tres meses y veo que se enfermaron 500 personas y en mi grupo se enfermaron 200, caramba, algo raro está pasando aquí y luego viene algo más interesante. De este grupo de personas que enfermó, ¿cuántas personas habían recibido placebo y cuántas habían recibido vacuna? Pues mire, ahí le van los resultados. De este grupo de 41 mil personas a las que se les aplicaron las dos dosis de medicamento o de placebo según el caso, al poco tiempo, a los pocos meses, se detectaron 170 casos de COVID-19. Obviamente todos los voluntarios que participaron en el proyecto accedieron a que se les hicieran pruebas de COVID-19. Bueno, se encontraron 170 casos. son poquitos, son muy poquitos, pero lo más interesante del asunto es que de esos 170, 162 habían recibido placebo. Casi todas las personas que se enfermaron en este grupo habían recibido placebo. Por simple estadística básica, si usted tiene 41 mil personas y se le enferman 170, si la vacuna no funcionara, la mitad de las personas enfermas habrían recibido placebo y la otra mitad habrían recibido lo que usted pensaba que era una vacuna. De no haber funcionado la vacuna tendría la misma proporción de personas que recibieron placebo y de personas que recibieron el medicamento experimental, pero ese no es el caso. De 170 enfermos, 162 recibieron placebo. Solamente ocho personas habían recibido vacuna. El número de casos de COVID-19 se redujo escandalosamente como consecuencia de la aplicación de la vacuna. El resultado es algo realmente importante. Durante la prueba 10 personas se enfermaron seriamente nueve de esas personas estamos hablando ya de la enfermedad grave. Diez personas se enfermaron gravemente. Nueve de esas diez personas con enfermedad grave habían recibido el placebo. Solamente una de las personas que recibió la vacuna se enfermó gravemente. Otro resultado interesante. Entre las personas de 65 años o más la vacuna resultó ser un 94 por ciento eficiente. Esto es muy bueno porque la gente que tiene más de 65 años es estadísticamente más vulnerable a COVID-19. Además normalmente el sistema inmune de las personas de 65 años para arriba ya no responde de la misma manera que el de una persona más joven. Es más fácil que agarre bien una vacuna en una persona joven que una persona mayor. De hecho hay vacunas que ya ni se la ponen a la gente mayor porque saben que no van a servir. Esta vacuna sí sirve. Se espera que en los siguientes días ya estamos hablando de días no de años no de meses las empresas le soliciten a la Food and Drug Administration la organización de los Estados Unidos que controla los medicamentos y a las medicinas para que se autorice el uso de emergencia de unas 50 millones de dosis que servirían para inmunizar a 25 millones de personas. Si les dicen que sí de aquí a final de año podrían quedar vacunadas inicialmente 25 millones de personas en los Estados Unidos. Esta noticia es especialmente valiosa para países en donde la pandemia está creciendo en forma exponencial. Aquí en México las cosas son muy preocupantes son muy serias pero están medio controladas. Aquí en México la situación no se ha descontrolado tanto como en algunos otros países aunque es cierto que nos ha pegado muy duro la pandemia en parte por el tamaño de nuestra población y en parte por las circunstancias sociales que todos conocemos es muy difícil que mucha gente deje de ir a trabajar y mucha gente necesita usar el transporte público seguramente es uno de los muchos puntos de contagio por eso hemos tenido una afectación seria como consecuencia de esta pandemia pero bueno el asunto es que la vacuna funciona y se puede empezar a fabricar en cantidades industriales a la de ya así que de aquí a diciembre podría haber ya decenas de millones de personas vacunadas únicamente en los Estados Unidos eso es una parte de la noticia buena la otra parte es que todo parece indicar que la vacuna de no rival sino la vacuna complementaria la de la empresa moderna va a tener resultados igualmente buenos con la ventaja de que esa vacuna se puede mantener casi a temperatura ambiente se puede guardar en el interior de una de estas loncheras térmicas que se lleva usted a los días de campo con un poco de hielo y con eso puede mantener la vacuna en perfecto estado y falta por ver cuál es el resultado de otras vacunas que tardaron en recibir la autorización o tardaron en recibir los fondos necesarios para desarrollarse al punto de hacer pruebas a nivel 3 es muy importante que se desarrollen varias vacunas diferentes porque cada compañía o cada grupo de compañías y de universidades que están desarrollando vacunas tienen sus propios medios de producción la capacidad de producción de empresas como Pfizer BioNTech es muy elevada pero tiene un límite si de pronto aparecen varias vacunas altamente efectivas y se comienza a sumar al proceso de producción la capacidad productiva de muchas empresas diferentes podríamos acabar generando miles de millones de dosis para mediados del próximo año y sabe qué va a pasar que se acaba la pandemia y sabe qué va a pasar con la nueva normalidad que va a ser casi casi como la vieja normalidad y sabe qué va a pasar la próxima vez que un virus llegue a asomar la nariz con ganas de fastidiarnos ya sabemos cómo pegarle recuerde que estas vacunas utilizan tecnología moderna utilizan la tecnología del ARN mensajero que hemos descrito en cápsulas anteriores esta tecnología nos permite crear vacunas dirigidas con mucha efectividad o cuando menos esa es la sospecha que tiene la comunidad científica la primera prueba real en seres humanos de vacunas de ARN mensajero es la que vamos a hacer con nosotros mismos en estos meses aunque ya se hizo ya se han hecho pruebas en varias decenas de miles de personas y eso es lo que le estamos reportando aquí no se sienta conejillo de indias el asunto es que como le hemos dicho en otras ocasiones vamos a salir empoderados de esta epidemia no solamente vamos a tener una vacuna efectiva y que nos va a permitir cortar la epidemia va a ser va a haber que hacer un esfuerzo adicional de paciencia de disciplina pero ya la hicimos ya estamos del otro lado todo lo que necesitamos es mantener el ritmo de nuestro esfuerzo y ya estuvo ya ganamos esta tecnología va a quedar demostrada su efectividad va a quedar demostrada con estas vacunas y lo que sigue si es que no cede el apoyo económico a los investigadores que trabajan en esta en esta materia que hay que decirlo sigue siendo escueto esa misma tecnología la vamos a poder utilizar para luchar contra enfermedades contra las cuales en la actualidad no existen vacunas realmente efectivas como la de tuberculosis la única vacuna que tenemos es buena contra una variedad agresiva de tuberculosis pero no contra todas podríamos desarrollar vacunas contra lo que usted quiera la enfermedad que usted me mencione e incluso vacunas contra el cáncer pero ese es otro tema ya ve todo es cuestión de paciencia y de permitir que los científicos hagan su trabajo y de que todos nosotros pongamos de nuestra parte como respetando las reglas que nos proponen las autoridades de salud use la mascarilla facial use la correctamente mantenga la distancia social y mantenga la calma vamos de gane gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias gracias y y y y y y